¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, un nuevo video de Poppy Playtime, pero este es muy especial porque les traigo el chapter 2, donde sale por primera vez Mami Longlegs, así que vamos a ver de qué trata este episodio. Antes que nada, quiero que dejen muchos likes, llegaremos a 50.000 likes, yo creo que sí, háganlo porque el Hagi Pato se los dice. Dejen su like y suscríbanse porque el Hagi Pato dice que si no, se los come. Así que, déjen su like y suscríbanse. Y también algo muy importante es que Dani va a estar subiendo también video hoy de esto. ¡Eso! Así que vayan porque él se los va a estar pasando en modo pro. Vayan a ver cómo se lo pasa él también porque él es súper pro. Vayan a su canal, se los dejo en la descripción y vayan y díganle que vienen de mi parte, ¿ok? Y ahora sí, todo dicho, empecemos. Empezamos acá que es donde abrimos la caja de Poppy, o sea que sigue la historia. Y si vamos hacia acá atrás, podemos ver que esta puerta, que antes estaba tapada por el armario, ahora está abierta. Así que empieza la aventura. Hay partecitas que ya las vi de este juego porque estuve jugándolo ayer en directo, un directo que terminó muy mal. Pero otras partes que no lo sé, así que si me ven gritar y todo eso es porque realmente me voy a asustar este camino. Hay que ir por acá, ¿sí? Así que tenemos que venir por acá y hay un nuevo sistema que es este que nos sirve para balancearnos y saltarnos en lugares así que son como agujeros. Así que vamos a venir para acá y acá tenemos a Hagi que nos habla y nos dice básicamente que nos quiere abrazar. Vamos a sacar todo esto, movámoslo, movámoslo. Más trabada no puede estar la puerta esta. Más cerrada, ahí está. Creo que con esto paso, ¿no? Sí, ya puedo. Y acá tenemos una llave. Esta llave la vamos a usar para abrir la puerta que estaba justo antes de llegar a este lugar. Así que nos vamos por acá, nos agarramos. Me encanta eso de balancearnos. No sé por qué, pero es algo que me encanta. Ahí, se abre la puerta, entramos y acá tenemos las manitos por este lado todo. Así que tenemos que agarrar... No sé por qué no me deja agarrar con las dos manos. Mi mano derecha ahora no la estoy usando para nada. Pero bueno, vamos acá abajo. Caemos. Está súper oscuro todo. Está hiper meo oscuro esta parte. Y acá ya no, acá ya hay luz. Estamos en una especie de... No sé ni qué es. Y ahí está Poppy. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Dice, perdón. No quería asustarte. Solamente estaba intentando volver a ponerle electricidad. Acá dice. Ok. Y nos pide como, hacelo. Tipo, empezó como un... Oh, perdón, no te quería asustar. Pero toma, haz esto. Gracias. Vamos a conectarlo. Se conecta acá. Uy. What? Ah, ahí está. Digo, ¿qué pasa? No me deja. Quiero agradecerte por liberarme. Había estado atrapada ahí por mucho tiempo. Y quiero hacer algo para devolvértelo. Hay una estación de tren por cerca. Y dice que nos vamos a ir de acá. Y ahí están, mírenla. Y que tengo que llegar ahí arriba. Así que... Ahí voy. ¡Wiii! No, me caí. Me caí. Ahí voy. Encima me está diciendo, come on. Y yo tipo, un parada que no puedo. ¿No ves que...? Ya sé que tengo que ir por ahí. Me siga hablando Poppy. Es como, por favor, Poppy, no me pongas presión. Ahí está. Ya pude, lo logré. Listo. Ahora sí, nos vamos. Tenemos que volver por donde vinimos. Y acá viene. Estoy aquí. Te veo, dice. ¡Qué miedo! Debería poder seguirte por las ventilas. Este camino. Ok, ahora tenemos que venir por acá. Abrir esta puerta. Y ahora, una vez que pasamos la puerta... ¡Tenemos que seguir balanceándonos! Tengo miedo de caerme. Lo hice mal. Me caí y me morí. ¡Bien! Todos se murieron. Fin. Se escucha acá alguien cantando. Ok, lo logré pasar. Lo pasé, lo pasé. Ahora vámonos por acá. Creo que tenemos que pasar por acá, ¿no? Sí. Ahí está Poppy. Hola, Poppy. Escúchame. Voy a necesitar que confíes en mí. ¡Se la llevó mami! ¡No, Poppy! Vamos a seguirla. Se la llevó mami. Y acá es cuando caemos. Y no tengo ni idea de dónde estamos yendo. Ahí está. Es una caída hiper, mega profunda. Como pueden ver. Porque tardamos un montón. Un montón en pasarlo. Y acá están los... Hay como varios toboganes. Este es el de Elliot Ludwig. Después está el de Estela, que es una que escuchamos en las cintas en el anterior. Leith Pie es el que nos dice que es el guardia de seguridad. No sé si es el guardia de seguridad, pero es el que hace la cinta de seguridad en el capítulo 1. Así que vamos a ver. Vamos a venir por acá. Acá. Tenemos que ponernos por acá. Sí, así. Y ahora tengo que conectarla ahí. Listo, lo logré. Encendí la electricidad. Y esa electricidad nos lleva por acá. Y abre la estación de juego. Ah, no, no. No nos abre la estación de juego. Hay otro pasillo antes de la estación de juego. Ok. Acá cuando queremos abrir... Dice... Un nuevo compañero de juego. Apareció mami. Nos robó un brazo. Está hablando por Poppy. Dice... Que escuchó que Poppy nos iba a dar el código del tren. Y dice... Pero eso no es divertido. Y dice... Porque en vez de hacerlo así, que no es divertido, ¿por qué no vamos y jugamos un juego? Y si juegas todos los juegos, te voy a dar el código del tren. Pobre Poppy. Ok. Dice que sigamos las reglas o si no, básicamente estamos muertos. ¿A dónde tengo que ir ahora? Porque no me acuerdo. Ah, creo que la abre ella ahora, la puerta. Sí, la abre ella. Claro, porque me quedé sin mano. Entonces es como un... Yo no puedo hacerlo. Ya está la estación de juego. Acá está el tren. Allá hay algo para poner una mano verde, como pueden ver. Pero todavía no la tenemos la mano verde. Así que tenemos que ir... Ahí hay algo parpadeando. Así que vamos por acá. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, tampoco tenés que hacer que suene. Está haciendo la música. Bienvenidos a la estación de juego, dice. Soy Estela. Y tenemos un montón de juegos súper divertidos. Y esto va a mostrar qué tan loco y grande y... No grande, sino fuerte. Sos. Y que tenemos que ir a uno de memoria. Acá, musical memory. Vamos, vamos abajo. A ver a dónde tenemos que ir. Por acá. Pensé que me iba a llevar directo al juego. Ya no me acuerdo nada. Y eso que lo jugué anoche. Tipo literal, ¿eh? Pero no importa. Sigamos por este camino que supongo... Acá lo que hay que hacer es hacer nuestra otra mano. Necesitamos la mano verde. Así que tenemos que hacer nuestra mano. En primer lugar, tenemos que hacer que todo esto llegue a estar súper lleno. Corregir acá la tubería. Ahí está. Ahora encendemos esto. Que pase el agua. Y para la mano después vamos a tener que ir arriba. Aunque no sé si está abierto ya. Está abierto. No, todavía está cerrado. Todavía no me deja. Porque tenemos que ir arriba a poner la mano de pintura para poder conseguir también la mano verde. Ahora sí, tenemos que poner la mano de pintura. La mano de pintura no. La pintura ahí. Miren, hay una mano ahí. No sé para qué es. Pero yo la agarro. Vamos. Me acabo de pegar un golpazo y estoy mareadísima. Pero vamos a poner que la mano se pinte. Ahí está. Y ahora tenemos que esperar a que salgan las manitos ya pintadas. Como pueden ver, acá están las manos. Y vamos a conseguir nuestra mano verde. Que no solo es una mano diferente. Sino que además esta nos permite que esté electrificada. De verdad. Así que ahora vamos a ver cómo funciona esto. Porque me parece buenísimo. Agarramos la mano. Tenemos que ir a la fuente de energía. Agarramos la energía y la traspasamos a otro lado. Y nos vamos. Ahora sí. Y ahora... ¿Y ahora qué? Acá está la primera prueba. El primer juego que es el juego de música de memoria. Está complicado. Empieza fácil, pero después se complica. Así que nos lo van a explicar ahora. Miren, está bajando Bonzo. Y dice... No puedo imaginar qué tan... Qué tan... Las ganas debe tener Bonzo de jugar. Hace mucho que él no puede jugar. Así que... Ahora empieza, chicos. Empieza. Lo tenemos encima. Ok. ¿Empiezan ya los colores a salir? ¿Dónde están? No tengo ni idea de dónde salen. Empieza ya el juego, chicos. En este juego lo que tenemos que hacer es que no nos baje... Que no venga Bonzo. Rojo. Y verde de nuevo. Ok. Este no está siendo difícil. Verde, rojo, verde, rojo. Verde, rojo, verde, rojo. Amarillo. Seis hojas y media después. Ahí está. Lo rompí. Me estaba poniendo nerviosa. Me estaba poniendo nerviosa. Lo rompimos. Hicimos un buen trabajo. Así que nos va a dar parte de las instrucciones del tren. Del tren. Que miremos arriba. Nos lo dio. Acá tenemos en nuestro inventario las cosas. El código del tren. Y que a mami le hubiera gustado que el juego hubiera durado un poco más. No, me quiero ir. Abrime la puerta. Por favor, déjame irme. No me gusta ya esto. ¿Por dónde tenemos que...? Ah, acá sale una plataforma. ¿Eh? ¿What? Ah, se rompió la plataforma. Esto. La ventila. Nos mandamos por la ventila. Adiós. Nos vamos de este lugar. Vamos a ver qué es lo que nos espera. En esta habitación lo primero que tenemos que hacer es encender la electricidad con la palanca. Y después tenemos que venir por acá y traer esto todo por toda la habitación. Sí, esta es la palanca que hay que encender. Ahora tenemos que darle acá. Darla acá. Que la garra lo agarre. Mejor dicho, imposible. Y sacar al dinosaurio del panorama. Que no nos moleste. Gracias. Ahí creo que es suficiente. Ahora nos ponemos acá y tenemos que darle a esto y esperar a que suba para poder pasar para acá. Y ahora estamos... Ok. No sé si estoy siguiendo bien el camino. Sí, sí. Lo estoy siguiendo bien. Ya sé. Tengo que dejar subir con esto. Después tengo que salir. Ahora tengo que intentar agarrar esto por ahí. A ver si me deja. Si me deja porque no estoy pudiendo. Ahí está. Ahora agarramos este. Agarramos este. Y lo... ¡Ah! ¡Me quedé atrapada! ¡Me quedé atrapada! No puede ser. Ahí está. Y lo enchufamos ahí. Y ahora está listo. Así que subimos por acá. Que nos lleve para arriba con ese botoncito. Y nos largamos de este lugar. Vámonos. Ok. Se escuchó un golpe. Pero no sé dónde estoy yendo. Y abrir. Acá tenemos una puerta trabada. La destrabamos y pasamos. Y acá volvemos a la estación de juego. Y tenemos otra cosa esperándonos. Así que es momento de darle a esto. ¡Woohoo! Y ahora es el de golpear a los Huggies. Que es un juego muy complicado. Podría ser el fin del hombre araña. Acá nos está diciendo mami que los juguetes en este juego solían tener hilos. Que hacían que fuesen hacia atrás. Para que no se acercasen mucho a los niños. No veo nada. ¿Ustedes ven algo? No se ve nada. No tengo ni idea de dónde vienen. Hay muchos agujeros. No lo veo. Para adentro. Lo vi. ¡Ah! Me atrapó otro. No puede ser. No puede ser. O sea, me salvé de uno. Fue y me mató el otro. No les digo. No lo vi venir. Estaba buscando para todos lados. Y no me enteré por dónde venía. Pero ni ahí. ¡Oh! ¿Cómo pude ser tan ciego? Ok. No sé por dónde vienen. No se ve nada. No veo nada. ¿Por dónde están viniendo? Ahí hay uno. Lo metí para adentro. ¿Para adentro? Ay, me va a atrapar. ¡Muere! ¡Para adentro! ¡Para adentro vos también! ¡Para adentro vos también! ¡Para adentro vos también! Apenas se ve, chicos. Estoy muerta. Me atrapó otra vez. No me lo puedo creer. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Te pasaste? Gracias. Gracias. Yo les dije que él era el pro. Vayan a ver su video. Porque... Lo que costó, acá nos da otro mapa, así que con esto ya tenemos dos partes. No puedo creerlo. ¿Y ahora por dónde nos vamos? Solo queda un juego por jugar, dice. Y dice, qué triste. Mamá quería que te quedaras aquí por siempre. No. No, no quiero quedarme por acá por siempre. ¿Por dónde tengo que meterme? No me quiero meter por acá. Chicos, de verdad. En el anterior juego estuvimos... Estuvimos como 30 minutos en este. Estuvimos un montón intentando pasarlo. Tuvimos que recalibrar el brillo en el... En el... ¿Cómo es que se llama? Recalibrar el brillo en el monitor. Tuvimos que apagar las luces de todo porque estaba re difícil verlo. Y aún así, yo me olvidé que tenía dos manos y por eso no podía ganarlo. Dani después me dio una lección de que había que usar ambas. Listo, vámonos para arriba. Me caí. ¿En serio? Bueno, al menos estoy acá nomás. Ok, ahora... ¿Dónde estamos? Estamos como en una parte de... Ni idea. ¡Oh! ¡Oh! Ya sé dónde estamos, chicos. A partir de ahora, todo lo que veamos después de esto, no tengo ni idea de qué pasa. Porque acá fue donde nos trabamos porque había un bug. Un bug que no me dejó avanzar. Y acá, chicos, parece que viene Haggy. ¡Pero no es Haggy! ¡Es Kizzy! Momento que estábamos esperando todos. Kizzy, Missy, apareció en el capítulo. Y no solo eso, sino que viene a ayudarnos. Y dice, ¿qué hago? ¿A ver esto? Sí, sí, porfa, Kizzy. Gracias. Gracias por abrirnos la puerta, Kizzy. Estoy eternamente agradecida. Y se va. Y los mira. Y se va. Y ya está. No importa más nada. Se fue. Lo que vamos a hacer es traernos el carrito. Ya estuve abriendo un par de puertas. Y nos queda la última puerta. Que acá era donde se bugueaba antes todo. Espero que ya el bugue esté arreglado. Vamos por acá. Tenemos la fuente de energía en este lado. Entonces tenemos que traer la energía hasta acá. La ponemos acá. Y una vez que se abre, agarramos la energía de esta fuente de energía. La ponemos por acá. Agarramos la energía de esta y la ponemos por acá. Y ahora que esto se abre. Vení carrito, vení carrito. Pasó el carrito de Barry. Ok, adiós carrito. Yo supongo ahora que se tiene que ir para abajo. Estoy empujando el carrito. Me siento como en el supermercado. Pero en vez de empujar la compra, es un carrito de juguetes. Ahí está, adiós. Y se fue. Nos abrió la puerta. Y seguimos avanzando. Ok, espero no seguir el camino del carrito. Porque parece que el carrito se cayó bastante profundo. A ver esto, ¿qué hay? Acá un agujero. Ok, yo me mando. Agujero que hay. Yo entro para ver qué hay. Puerta que hay, abro. Yo para todos lados voy. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Otra vez salimos en la estación de trenes. Salimos en la estación y nos queda el último juego. Y tenemos ahí eso, que tenemos esto para poner el código adentro. Pero todavía no lo tenemos completo. Así que por ahora no tiene mucho sentido. Deja de titilar, ahí voy, ahí voy. ¿Y ahora? Ahora no tengo ni idea de qué viene. Este es. No tengo ni idea de qué trata, pero vamos a verlo. Chicos, este es un juego en el que cuando la luz está apagada, podemos movernos. Cuando la luz se enciende, tenemos que quedarnos quietos y nos percibe un perrito que nos quiere comer. Así que mejor lo hacemos bien. Y algo también importante es que Mami Longlegs nos dijo que nosotros trabajábamos acá. Ok, ahí viene el perro. Ok, quieta, 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 quieta. ¿Qué? Me trabé. Ahí viene el perrito. ¡Corre, Eddie, corre! Vamos acá. Listo. Acá también hay luces, así que también tengo que hacerlo. Ok. Quiero que las luces se mantengan apagadas. Que no se enciendan. Bueno, no, mentira, porque si no se encienden no veo nada. Lo bueno es que hay música, entonces también la música te va guiando. Luz encendida. Allá hay algo, pero tengo que esperar a que se pague la luz. ¿Me puedo agarrar? Creo que le erré. Aquí viene. Ok. Aquí viene el bicho, Rendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No. Ok. ¿Listo? ¿Me escapé? ¿Y ahora? No entiendo si el bicho me está viniendo a buscar o si no. ¡Ah, un agujero! ¡Adiós! ¡Ah, adiós! Me acabo de pegar un golpazo. No me importa nada. Al menos me fui... ¿A dónde fuiste? Dice... Vuelve y mamá te va a dar el código. Te lo prometo. No me creo. Nada. Me morí. ¡Ay, me caí! Estoy escapándome y mami está enojada. Mami Longlegs está muy enojada. Me está gritando que vuelva, que básicamente si no vuelvo no sé qué. ¿Dónde estoy? Esto no creo que sea por acá. ¡Ah, acá! Acá la ventila, la ventila, la ventila. Ok. Nos vamos. ¿Esto qué es? Pensé que era como un laberinto, pero no. Ok. Podemos ir hacia arriba. Ok. Vámonos. Y acá no tengo ni la más pálida idea de adónde me estoy yendo, ¿eh? ¿Esto qué es? Hay dos botones. Y hay que rotar. Ok. Está bien. No tengo ni idea. Unos momentos después. Ok. Después del puente viene esto. Lo único que tuvimos que hacer es cambiar todos los botones porque tenemos que agarrar, a ver, un conejito. Ahí está. Venga para acá. Tengo a mi conejo. Y ahora, ahora tengo que bajar. Tuvimos que tocar todos los botones de la pared y eso fue todo. Y agarrar al conejo. Y ahora tenemos que volver y con ese mismo puente tenemos que girarlo otra vez para ir allá, a donde está el conejo. O sea que tenemos que girar la parte de arriba para poder ir al lado derecho, si no me equivoco. Ahora tenemos que darle toda la vuelta a esto porque encima esto solo gira para un lado. Ahí está. Tenemos que ir girando. O creo que me equivoqué. Lo que había que girar era lo otro. Era la otra parte de la que había que girar. Cinco años después, lo voy a lograr, se los prometo. Y voy a poner ese maldito muñeco donde tiene que ir. Dos mil años más tarde. Después del conejito nos encontramos con esta prueba que llevo ya un buen rato intentando ver cómo hacerla y a ver si lo logro sacar. Ponemos esto por acá. Ahora esto se abre. Tenemos que correr para acá. Tenemos que poner esto por acá. Ahí. Y conectarlo acá. Lo logré. Bien hecho. Lo logré. ¿Y esto qué hace? ¿Va a explotar algo? ¿O qué? Algo se está abriendo y no sé qué es. No entiendo qué es lo que se acaba de abrir, ¿eh? No, esta puerta no es. Vuelvo para atrás a ver si cambio algo. ¡Ah! ¡Me caí! Ok, supongo que esto era lo que tenía que pasar. ¿Y acá? Estoy encerrada. ¿Tiene que haber algo por arriba o algo? ¿A que esto lo puedo abrir? No. Y tampoco puedo ir hacia arriba. Acá tengo que poder ir hacia arriba. ¿Ven? ¡Ay! Dijo que hicimos trampa. Ahora vamos a jugar. Un último juego. Y se llama... Las escondidas. No, 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 no. No sé dónde tengo que esconderme. No sé dónde tengo que esconderme. No puede ser. No sé qué tengo que hacer acá. Va a venir a buscarme, va a venir a buscarme. Estoy avanzando, pero no sé dónde tengo que ir. Ahí en la pared. Ok. Tengo que venir por acá, creo. Vámonos. No tengo ni idea ahora de dónde tengo que ir. ¡Corre, linita! ¡Corre, corre, corre! Le estoy pasando mal. Creo que es por acá. No estoy segura. Siento que estoy atrapada. Por acá no puedo entrar. Ahí está. Ok. Siento como que volvimos al capítulo 1 de repente. Dale, dale, dale. Quiero salir. No puedo pasar. Ahí está. Ok. Tengo miedo. Tengo miedo de que venga. Ok. Vamos a sacar este también. Y acá. No sé si hay que hacerlo en un orden o si no. No tengo ni idea. ¿Qué hay que hacer acá y por qué estoy colgando? ¡Ah! Te dicen en 1, 2, 3. Primero el azul. Sí. Después del azul es el de acá. 2. Y el 3 es... Este es el verde. ¿Qué pasó? No entiendo. Ya logré ponerlo. Lo que había que hacer era mirar los colores que había acá arriba para poder pasarlo. Y ahora que ya lo tengo abierto, me va a encontrar. Así que voy a morir. Estoy segurísima. A ver. Por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me va a matar. Me va a matar. Me va a atrapar. Corre, Linita. Corre. No sé para dónde tengo que ir. ¿Estás...? ¡Estoy atrapada! ¡Me atrapó! ¿Pero cómo hago para sobrevivir? ¿What? Ok. Tengo que intentar que no me atrape. Entonces, ahora. Venimos por acá. Ahí aparece. Ahí aparece. Hay que salir corriendo. Corro, 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 corro. Viene atrás mío. Me va a matar. Dale, rápido. Ok. A ver ahí. Pasó, pasó, pasó. Ok. Logré esconderme. Pero está buscándome todavía. Andate, por favor. No, no me atrapes. Está ahí abajo. Ah, no. Se fue. Se fue. Flashé que se era su pierna y era la cadena esta. ¡Uh! Qué miedo que pasé. Qué miedo que pasé. No sé qué es lo que sigue. Supongo que tenemos que venir por acá porque para el otro lado estaba cerrado con una telaraña. A ver. ¿La acabo de encender? Ok. ¿Esto va acá? Sí, claramente. Acá tengo esto. No creo que esto se supone que tenía que abrirlo, ¿verdad? No tengo ni idea de si tenía que abrirlo o no. Pero tarde. Acá agarré algo. ¿Qué tengo que hacer? Reparar. Ok. Tengo que ponerlo. Acá hay un 1 y un 2. No sé qué es lo que tengo que hacer, la verdad. ¿Qué tengo en el inventario? Necesito dos cosas. Ok. Tengo los engranajes puestos. Entonces ahora lo que creo que tengo que hacer es... No sé si tengo que abrir esto. Y si tengo que hacer algo más. A ver. Esto lo vamos a bajar. Está produciéndose algo. Está haciendo algo ese... Es una especie de horno, pero también es una máquina que arma cosas porque ahí armamos la otra pieza. Hay una puerta que está abierta ahí. Ah, la puerta está abierta. Y a ver acá. ¡Oh, no! ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Viene mami! Ok. Tenemos que escondernos. ¿Al horno? Creo, porque tiene las manos. Ahí está. Ok. Si nos quedamos acá, creo que no nos va a encontrar. Creo. Estoy temblando. ¡Miren mis manitos! ¡Miren mis manitos! ¡Cómo están temblando! ¡No puede ser! Ok. Creo que está pasando. Creo que se está yendo. Se fue. Podemos seguir. No quiero salir. Creo que me voy a quedar en este horno. Estoy bien. Acá está lleno de telarañas. No me gusta para nada. Así que... ¡No! ¡No! ¡Mami, mami, mami! Vamos a correr. Ok. Ok. Con tranquilidad. ¡Ay! ¡Miren su mano! Ok. Tranquilidad nada. Tranquilidad nada. Ya perdí la tranquilidad. Corremos. Ok. Eso se cerró. Hay que venir por acá. Ok. Ahí está cerrado. Por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que me quedo trabada. ¿Por qué me estoy quedando trabada? Ok. ¡Arriba! ¡Hay que ir arriba! ¿Acá? ¿Hay que venir por acá? No. Claramente no. Ok. 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 ¿Acá? Tengo que caer por acá. ¿Y acá qué hay que hacer? Tengo que hacer esto. Ok. Esto me abre una puerta. Ya salí de acá. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Ok. Vámonos. Ustedes no saben la cantidad de veces que tuve que hacer eso para que me saliera. Ahí está. Ponemos nuestra mano. Está tardando mucho la mano. ¡Dale! ¿Por qué no se abre? No entiendo. No entiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se abre? Ahí está. Ahí está. Hay una palanca. Yo la agarro. Ok. ¿Oh? Ok. Agarró a mami. ¿Podemos escaparnos? No puede ser. No puede ser. Ok. Se quedó enganchada la máquina. Les tengo que decir que tengo mucho, mucho miedo en este momento después de todo lo que pasamos. Hay una araña. ¿Pero hay una araña de verdad ahí? ¿Qué onda? Hay una araña de verdad. ¿Se la está llevando? No me importa nada. Yo me quiero ir. ¿Cómo hago para irme? Ah, es por acá. Es por acá. Ok. ¿Y ahora? Necesito ayuda, Poppy. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Yo por las dudas voy a subir escaleras y subir escaleras y subir escaleras hasta que encuentre el final de esto. Maravillosa jugada. Estamos arriba de la Game Station. Estamos arriba. No tengo ni idea de dónde estamos yendo ahora. Acá. Oh. ¿Está Poppy? 2, 3, 1, 4. Supongo que es el orden en el que tengo que agarrar las palancas estas. Ah, ok. Es la última parte del código. 2, 3, 1, 4. ¿Tendrá que ser así? No tengo ni idea. Acá hay una palanca. No la había visto. A ver, Poppy. Ahí está, ahí está. Se lo saqué. ¿Y acá puedo tocar algo o no? Me está hablando. Dice, bien. Ve al tren. Tenemos que irnos. Vamos al tren, entonces. Se abre acá esto. Ah, tenemos que ir por ese tobogán. Vamos al tobogán. Abajo. Ahí vamos. ¿Estoy cayendo o qué está pasando? Ah, sí, estaba cayendo. Estamos en el tren. Ahora tenemos que generar el código del tren. Que lo único que sé es que tenemos que juntar las piezas. Tenemos los dos códigos. Bueno, ya los tenemos los tres. Esta es el orden. Después tenemos acá el color. Rojo, 1, rojo. Rojo, amarillo. Rojo, azul. Y 2, 3, 1, 4. No sé si es en qué orden los tenemos que poner primero o qué. Acá tenemos que apretar. 2, 3, 1, 4. Sí, lo hicimos. Y ahora tenemos que abrir esto. ¿Nos vamos? Poppy está acá con nosotras o no? Ya se está moviendo. Se está moviendo. ¿Nos vamos de la fábrica? ¿Puedo ir más rápido? ¿Chofer? Arre que yo soy el chofer. Ahí va agarrando. Ahí va agarrando. Va agarrando y ahí hay una luz verde. Una flecha verde. Así que parece que sí que está yendo encaminado. ¿Nos vamos de la fábrica? Tú me salvaste. Eres perfecto. Demasiado perfecto para perderte. No puedo dejar que te vayas. ¡No! Nunca conocí a alguien como tú. ¡No, Poppy! ¿Sabes cuánto tiempo hace que estoy encerrada en esa caja? Bueno, demasiado. Tuve demasiado tiempo para pensar y reflexionar. Y tiempo para pensar qué iba a hacer cuando me liberaran. Cosas horribles han pasado. Pero sé que cualquier cosa que necesite que hagas, vas a ser capaz de hacerla. ¡No! ¡Maldita Poppy! ¡Nos traicionaste! ¡Maldita Poppy! ¡Me traicionaste! ¡Me ibas a dejar salir! Y yo estaba acá en el tren y no vamos a estar... Entonces no estoy yendo. ¿A dónde estoy yendo? Encima... Ahora soy, básicamente, el asistente de una muñeca malvada loca. Y así termina el chapter 2, ¿verdad? ¿Los frenos? ¿Y mis frenos? ¡Lo voy a matar! Este es mi último. ¡Uy! No, en serio. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? ¿Tengo que tocar algo? ¡Stop train! ¡No puedo! Estoy intentando. Juro que estoy intentándolo. Pero estoy tirando hacia mí. No pasa nada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Yo estaba toda tranquila, ¿saben? Ok. Ahí está, ¿no? Tipo, ya lo frené. Está frenando. Ok, frené. Pero a qué precio, ¿verdad? Bueno. Me desperté. Dice Play Care. Eso ya es para el chapter 3. Chicos, terminó. ¡No lo puedo creer! Después de horas intentando pasarnos este juego. Porque la verdad es que fue intenso. Quiero que dejen ya mismo su like. ¿Qué están esperando? A todos de dejar su like. A suscribirse en este mismo momento. Recuerden que Dani también va a estar subiéndolo. Su versión del juego. Así que vayan a verlo ahora. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muah! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.